¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a esta su sección de fichajes y rumores. Todo lo que se ha estado dando ya en los últimos días del mercado, esta sección que ya se las estamos trayendo más a menudo en el canal y de hecho en pantalla te estará apareciendo el video anterior para que vayas a ver los últimos traspasos que se han dado en el mercado. Bombazos, la verdad es que está bastante movido y hoy te traigo los últimos que se han estado dando. No olvides compartir este video y dejar tu manita arriba si es de tu agrado. Te invito también a que actives la campanita de notificaciones y te suscribas. Amigos, comencemos con la información. Antes de iniciar con la información te quiero recomendar que te descargues la mejor aplicación para estar enterado sobre todo lo que pasará en el mundo del fútbol, juegos olímpicos, el inicio de las temporadas, el mercado de traspasos y muchas otras cosas. OneFootball puedes enterarte sobre todos estos, además puedes personalizarlas siguiendo a tus equipos favoritos, tu selección favorita, el mercado de traspasos y muchas otras cosas. El link para que la descargues totalmente gratis ya sea para Android o iOS está en la descripción de este video. Comenzaríamos por el traspaso del futbolista brasileño Bernard, el cual será bastante recordado por su etapa en Shakhtar y también en Everton en sus últimas campañas. Pues el futbolista ha pasado ya directamente a la Liga de los Emiratos Árabes Unidos y ni más ni menos al Sharjah FC. Así se ha hecho 100% oficial, Everton lo ha traspasado por un millón de euros y de esta manera firma un contrato con esta liga. Hablaremos ahora sobre el nuevo destino de una de las joyas de Liverpool. En este caso Harry Wilson, el futbolista galés que ya no entraba en los planes de Jurgen Klopp, por lo que han decidido terminar con su contrato. Por lo que el futbolista ya ha firmado con la Championship, exactamente con el equipo de Cardiff City. Así se ha hecho 100% oficial y el crack deja de pertenecerle a Liverpool y deja más hueco en el equipo. Un nuevo destino sonando bastante fuerte para el belga Dres Mertens, el cual ha tenido muy buenas campañas con Napoli pero parece ya estar en una recta final de su carrera. A sus 34 años y con un valor de 9 millones de euros puede terminar llegando a la MLS en este mismo mercado. Y lo que más suena es el equipo de Inter de Miami, el club de David Beckham que está buscando nuevos refuerzos y en este caso sería una opción muy interesante para el belga. Hablaríamos ahora sobre un posible destino para el futbolista argentino Sergio Romero, quien se daba a conocer hace poco menos de un mes que quedaba totalmente libre ya que terminó su contrato con Manchester United. Y lo que más suena es que puede terminar llegando al cuadro de Chelsea. Como sabemos este equipo tuvo la salida de Willy Caballero, por lo que de esta manera lo buscarán como un muy buen recambio ya sea junto a Kepa y al portero Eduard Mendy. Ahora hablaríamos sobre un rumor que cada vez agarra más fuerza y esta sería la salida de Leon Goretzka de las filas de Bayern de Múnich. Donde llegaría ni más ni menos sería Real Madrid. Y es que bueno, lo que hace interesante este traspaso es que el alemán dentro de un año termina su contrato con Bayern de Múnich. Por lo que Real Madrid se dice está en negociaciones para que de esta manera el futbolista llegue gratis para 2022 al cuadro merengue. Nuevo destino para el ex portero de Sevilla Thomas Backlich, el cual tiene la nacionalidad de República Checa. Termina su contrato con el cuadro de Sevilla y ya se sabe su destino. Ni más ni menos que Olympiacos de la Liga de Grecia. Ya ha sido totalmente presentado, es un portero que aún es joven con 32 años y llega totalmente libre de esta manera a la Liga de Grecia. El brasileño Felipe Anderson tiene nuevo equipo, regresa a la Serie A. Como sabemos el futbolista le pertenecía a West Ham United en las últimas temporadas. Pero ya se ha hecho 100% oficial que pasa directamente al equipo del Alasio. Club donde ya jugó en su momento, pero ahora se hacen definitivamente con sus servicios a cambio de 3 millones de euros. Así se ha hecho ya 100% oficial y regresa de esta manera el brasileño a la Serie A. Se va un futbolista de la Premier League y en este caso es un ex de la Juventus. El futbolista Mario Lemina, africano, deja las filas de Southampton. Pasa directamente a la Liga de Francia y al equipo de Nissan. Un club que se ha estado reforzando bastante bien en este mercado. Han pagado por él un total de 5.5 millones de euros. Y de esta manera se han hecho ya 100% con los servicios de este futbolista que ha tenido buenas temporadas en Inglaterra. Hablaremos ahora sobre el nuevo refuerzo del equipo de Tottenham y en este caso lo hacen bajo los tres palos. Llega el arquero italiano Pierluigi Guiolini. El cual se encontraba en el equipo de Atalanta, pero de esta manera Tottenham ha llegado a un acuerdo para llevárselo a préstamo. No tiene opción de compra, por lo que al término de su préstamo terminará regresando a Atalanta. Así se refuerzan bastante bien los Spurs bajo los tres palos. Hablaremos ahora sobre el destino del futbolista holandés Patrick van Aanholt. El cual se encontraba en las filas de Crystal Palace. Termina su contrato con el equipo inglés, por lo que ya se sabe al 100% que ha firmado un contrato con Galatasaray. Llega totalmente libre a sus 30 años. Un gran lateral que ahora se encontrará en la Liga de Turquía. Y de esta manera ya ha sido totalmente presentado con su nuevo club. Se va de las filas de Tottenham y llega directamente a Fulham. En este caso hablaríamos del arquero argentino Paulo Gazaniga. El cual deja las filas de Tottenham ya que termina su contrato. Estuvo cedido en las últimas temporadas y al ya no contar con él, pues han decidido dejarlo salir. Fulham es el equipo que lo acoge, llega totalmente gratis y ya se ha hecho 100% oficial el traspaso del argentino. Recuerda que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video para que te enteres sobre todos los fichajes de todos los equipos, todas las noticias y muchas otras cosas en el mundo del fútbol. Bueno amigos, así terminamos este video. Espero te haya gustado bastante y si fue así recuerda compartirlo. Me ayudarías muchísimo y también no olvides dejar tu manita arriba tu reacción. Te invito también a que te suscribas y muy importante, activa la campanita de notificaciones para que te avise cada que subimos un nuevo video en el canal y no te pierdas todo el mercado de fichajes, todo lo que estamos subiendo de la información más importante en el mundo del fútbol. Bueno amigos, nos despedimos. Gracias por ver este video. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.